Estoy listo para que me saquen los parches, doctor. Ahora, lentamente abra sus ojos. ¿Y qué ves? Veo todo borroso, como siempre. ¿Cómo te hice? ¿Qué? ¿Qué ocurre, doctor? Doctor. Segur la vista de su hermano, no se acostumbra aún a la luz. No veo nada. Es más, veo menos que antes. ¿Qué me está pasando? Te pido que tenga un poco de paciencia, señor Dessa. Deje correr el tiempo. Ahora le voy a poner unas gotas que lo van a ayudar. Ponga su cabeza para atrás, por favor. Estas son unas gotas especiales post-operatorias. En unas horas harán su trabajo y se resolverá todo, va a ver. Pero le estoy diciendo que no veo nada. Es más, veo menos que antes. ¿Cómo es eso posible? Tranquilo, Fran. Hay que hacer caso a lo que diga el doctor y esperar un poco. Llego esperando 15 años para este momento. ¡15 años! ¿Cuánto más quieres que espere? ¡Nada! ¡Nada de nada! Antes siquiera veía siluetas, pero ahora no puedo ver dónde están. Insisto, señor Dessa, en que tenga un poco de paciencia. Deje que las gotas que le he puesto hagan su trabajo. Me tengo que retirar. En unas horas vendré a verlo nuevamente. Permiso. Tranquilo, hermano. Hagamos caso a lo que dice el doctor y esperemos. No perdamos la fe. Hermano, yo sé que debes sentirte muy frustrado en este momento. Pero todo va a salir bien. ¿Cómo puedes saber eso? Porque sigo teniendo fe. Y tú también deberías hacerlo. Mira, yo te conozco y sé cómo te sientes. Pero este no es momento para rendirse, ni mucho menos para reaccionar de esa manera. ¿Y cómo quieres que reaccione? Esperado por esta cirugía por tantos años. Tenía todas mis esperanzas puestas en ella. ¿Y para qué? Ahora mi vista está peor que antes y todo fue en vano. No, Frank. No digas cosas que no son. Si el doctor pidió paciencia es porque hay que tenerla. Por favor. Por lo menos esperemos a que regrese para saber realmente cómo estás. Gracias por intentar animarme, Puchito. Pero en serio, esto ya no tiene caso. Lo único que quiero es salir de aquí cuanto antes. Sácame de aquí, por favor. A ver, Frank. Sabes perfectamente que no voy a hacer eso hasta que te revisen de nuevo. Así que por favor, respira hondo hasta que regrese el doctor y te explique todo el detalle. Buenas tardes. Señor de esa, voy a revisarles de nuevo la vista, ¿sí? Al menos dígame algo, doctor. ¿Cómo estoy? Lo siento. Ojalá la operación no salió como esperábamos. ¿Qué dice, doctor? Sea claro, por favor. La intervención fue un éxito en sí misma. Se realizó tal cual lo ha establecido y se cumplieron con todas las tareas pre-planteadas. Pero el resultado final no fue favorable. El daño que tenía la mácula de su hermano era muy grande y aunque tratamos de salvarla, el organismo no reaccionó como esperábamos. Eso era uno de los riesgos que hablábamos antes de empezar este proceso. ¿Y ahora qué voy a hacer, doctor? Haremos una junta de médicos para ver qué acción tomarán en el futuro inmediato. Dentro de unas horas tendré noticias importantes. ¿Qué tipo de noticias, doctor? Consideraremos si usted debe ser operado nuevamente. Permiso. Tran, tranqui, cuidado. Mejor quédate sentado. ¡El problema no lo tengo en las piernas, pochito! ¡Lo tengo en mis ojos! ¡Y escuchas en lo que dijo el doctor! ¡Voy a seguir así sin poder ver! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Acaso soy una mala persona? ¿Acaso soy un delincuente para merecer esto? No te tortures, hermano. Esto no tiene nada que ver con tu condición. ¡Mantengamos la esperanza! Ya le tengo miedo a la esperanza, pochito. La esperanza te ilusiona. Y después te deja abandonado. No, no digas eso. Mira cuánta gente no recupera la vista y puede llevar una vida bastante normal. Tú no podrás ver. Pero tienes talentos, sabiduría, humor y muchas otras virtudes que otra gente que ve no tiene. Soñaba con volver a ver el mundo como antes. Con volver a ver el arco iris. ¿O el azul del mar? No te des por vencido, Frank. Esperemos a lo que diga el doctor luego de su junta. La soledad me mata. La gente va a salir a marchar para protester contra el indulto que le han dado a Eusebio. No puede ser. Este tipo ha hecho mucho daño. No me puedo olvidar. Cuanto me humilló destruyendo mi restaurante hasta el último ladrillo. No me voy a amargar el día. Honor, qué rico huele. Es la dieta que te estoy preparando para que eleves tus defensas. Gracias por hacer todo lo que haces por mí. Tú hiciste lo mismo cuando yo estaba enferma. Hasta te mudaste conmigo para cuidarme. ¿Recuerdas? Sí. No es mentira que antes de eso íbamos por los opuestos. Poco a poco nos fuimos acercando hasta terminar de marido y mujer. Amor, esa cruz. Sí, ¿qué pasa? No me gusta esa cruz. ¿Por qué? Ciro, quítate esa cruz que te regaló Adán. Ciro, dame esa cruz, por favor. ¿Pero por qué, Yolanda? Es un regalo de Adán. Él fue muy generoso al venir hasta aquí y regalármela. Quiero que te quites esa cruz. Escúchame, no quiero que la tengas alrededor de tu cuello ni un segundo más. Haz lo que te digo, por el amor de Dios. Aquí la tienes. Gracias. ¿Qué vas a hacer con ella? No sé, ya veré. Pero en esta casa no se queda. Pero, Yolanda, nosotros somos personas de fe. ¿Por qué quieres alejarla de aquí? Porque no confío en ese Adán. Siento que no es sincero con nosotros. Y ya se lo dije a León para que esté precavido. ¿Y él qué te dijo? Que va a tener cuidado. Pero me preocupa que ese hombre sea su socio. Ese tipo tiene algo que no me gusta. Y una madre no se equivoca. Salvador ya se despertó. Yolanda, la pobreza. Yolanda, la pobreza. León que no me alegra.